¿Qué es inglés? Tenemos lo que es inglés, desde el nivel más básico que es el A1, de acuerdo al marco común europeo de referencia, hasta el nivel B2. Por otra parte también tenemos inglés para las maestrías, que son para aquellos profesionales que se encuentren realizando alguna especialización o maestría en la UNLAR o fuera de ella. La Escuela de Lengua se ofrece un curso para prepararlos, para que ellos rindan los exámenes, que son de inglés intermedio para arriba generalmente. Aparte del inglés también tenemos lo que es francés, portugués, italiano, alemán, latín, también tenemos español para extranjeros, lengua de señas argentina y lengua de señas para el ámbito de medicina. Las inscripciones salen 350 y el arancel mensual 400. Para aquellos que quieran hacer dos cursos, el segundo curso pagan solamente el 50% tanto de la inscripción como de la cuota. Gracias. Gracias.